Cuba Información En entrevista al periódico mexicano de izquierda a la jornada, entre otros temas, Fidel Castro se refirió al tratamiento que se dio en los primeros años de la revolución a la problemática de la homosexualidad. Es un tema que en la isla se ha hablado muchísimo y que hay mucha tela por donde costar. Así que vamos a tratar un poquito este espinoso tema. Vamos a ver, José, qué nos puedes decir al respecto. Bueno, yo primero señalar cómo tratan los medios de comunicación este asunto. Fidel da una entrevista larga a la jornada, que es un periódico de referencia en la izquierda internacional, uno de los muy pocos diarios de izquierda que existen en el mundo, este periódico mexicano, y en la entrevista con la directora de la jornada, Fidel aborda muchísimos temas. Bueno, de todos estos muchísimos temas, hay solamente uno que se coloca como titular, que ni siquiera es el titular de la jornada, sino es el titular que colocan los grandes medios de comunicación internacionales, las grandes agencias, etc. Y además, en casi todos los titulares, porque si tú entras en Google, haces una búsqueda y pones persecución de la homosexualidad, ni siquiera mencionas ni Fidel Castro ni Cuba. Bueno, la gran mayoría, la inmensa mayoría de las búsquedas se refieren a la supuesta persecución de la homosexualidad en Cuba y, en los últimos días, a la entrevista de Fidel Castro a la jornada. Es decir, que toda una entrevista en la que se habla de numerosísimos temas, desde Irán, el bloqueo, la economía cubana y también problemas de Cuba, y cómo los quieren resolver, resulta que se ha elegido este asunto como cabecera y como titular. Además, tergiversando absolutamente las palabras de Fidel, Fidel lo que dice es que en los años 60, en los años 60, en los años 70, existe una corriente de homofobia internacional y en América Latina subrayada con relación a otras zonas del mundo, por ejemplo Europa, y, en aquel momento, por supuesto, la sociedad cubana es también permeable a la homofobia y es cierto que se produce, bueno, sucesos de discriminación, cuestión que puede darse también en el momento actual en todo el mundo, en numerosos países del mundo y, por supuesto. Bien, pero es que en los grandes medios se subraya que Fidel, de alguna manera, asume la culpabilidad, es decir, dice que él fue una especie de mano invisible de una supuesta persecución de homosexuales, en primer lugar, primera mentira, y segunda, que, de alguna manera, es la primera vez que habla de este asunto de una manera pública, es decir, que es la primera vez que asume la responsabilidad de una injusticia, como él la denomina, además dice así, se cometió una gran injusticia con estas personas, por parte, y si fuimos nosotros, también hay que reconocer que podemos cometer injusticias, pero es que los grandes medios nos afirman que es la primera vez que habla del tema. Bueno, Fidel Castro ha hablado de este asunto en numerosas entrevistas, yo he traído aquí dos libros, uno del año 1992, Un grano de maíz, que es una entrevista formidable, realmente un libro, desde mi punto de vista de cabecera, del pensamiento progresista y de izquierda, una entrevista de Tomás Borges, del nicaragüense Tomás Borges a Fidel, y nos dice en la página 237 sobre este asunto, no te voy a negar que en cierto momento esa cosa machista, está hablando del machismo en Cuba, influyó también en un enfoque que se tenía hacia el homosexualismo, Yo personalmente no padezco de este tipo de fobia contra los homosexuales, realmente en mi mente nunca ha estado eso y jamás he sido partidario, ni he promovido, ni he apoyado políticas contra los homosexuales. Eso correspondió, yo diría, a una etapa determinada y está asociado mucho con esa herencia del machismo. El enfoque que he tenido es de otro tipo, un enfoque más racional, considerando la homosexualidad como tendencia y algo natural del ser humano que sencillamente hay que respetar. Soy absolutamente opuesto a toda forma de represión, desprecio, menosprecio o discriminación con relación a los homosexuales. Y en entrevista de Ignacio Ramonet a Fidel, en su libro Cien horas con Fidel, que se publica en Europa bajo el título Biografía dos voces, con el mismo texto en Cuba, es decir, yo he comprobado en la versión cubana que no he podido conseguirla para el programa, pero yo lo he comprobado, está el mismo texto absolutamente en una y en otra. Dice, le pregunta, bueno, le pregunta sobre el tema Ignacio Ramonet y dice, con... Bien, yo ahora no voy a defenderme de estas cosas, la parte de responsabilidad que me corresponda la asumo, en los mismos términos que la entrevista a la jornada. Ciertamente, yo tenía otros conceptos con relación a este asunto, yo tenía opiniones y más bien me oponía y me habría opuesto siempre a cualquier abuso, discriminación, porque en aquella sociedad, estamos hablando de los años 60, había muchísimos prejuicios. Ciertamente, los homosexuales eran víctimas de discriminación, esto lo dice Fidel, es decir, que no lo está, digamos... Y no es la primera vez, sino que ya lo hace años antes. En otros lugares, mucho más que aquí, pero sí, eran en Cuba víctimas de discriminación y afortunadamente una población mucho más culta y más preparada ha ido superando esos prejuicios. Debo decirle además que había destacadísimas personas de la cultura, gente famosa, orgullo de este país, que eran y son homosexuales y han gozado y gozan de mucha consideración y mucho respeto en nuestro país. Así que no hay que pensar en sentimientos generalizados. En los sectores más cultos y más preparados había menos prejuicios contra los homosexuales. En los sectores con mucha incultura, un país en aquel tiempo con un 30% de analfabetismo, años 60, eran fuertes los prejuicios contra los homosexuales y en los semianalfabetos también y hasta en mucha gente que pueden ser profesionales. Eso era una verdad en nuestra sociedad. Es decir, no han sido 40 años después, como dicen algunos medios, sino que en varias entrevistas anteriores ya hablaba del asunto. Lo que pasa es que, bueno, no les han interesado. Sí, pero hay una cosa. O sea, a mí lo que me da la atención es que uno de los elementos, los aspectos que utilizan estos medios de manipulación y desinformación para atacar a Cujas es el tema de la homosexualidad. Y bien, tú has señalado ahí que en el mismo periodo histórico en otros muchos países la represión era mucho mayor. Sin embargo, no se habla de eso. Incluso en países que tienen el estatus y el certificado de democrático, empezando por los propios Estados Unidos. Mira, hoy en día vamos a establecer comparaciones de Cuba con países del entorno. En Jamaica está penalizada la homosexualidad. En Guyana tiene cadena perpetua la homosexualidad. En Trinidad y Tobago no es posible entrar al país si te consideras homosexual o una prostituta, por ejemplo, tampoco puede entrar. Es decir, hay situaciones realmente límites. En países como Nicaragua ha sido despenalizada la homosexualidad en el año 2008. En Puerto Rico en el 2005. ¿De qué estamos hablando? En Estados Unidos, en los propios Estados Unidos, de América, ese gran imperio, hay al menos 12 o 13 estados que sancionan también la conducta homosexual. O sea, si incluso va a estar con la denuncia de un vecino, si ve alguna relación a este tipo, puede ser sancionado la persona implicada. Es decir, que todo esto es parte de una fantochada de un gran cinismo. A mí realmente me molesta mucho el que se sigue insistiendo. Bueno, Fidel, lógicamente, ha demostrado y demuestra cada día que es un extraordinario dirigente, un extraordinario líder que ya quisiera el mundo poder contar con Fidel, con muchos Fidel en muchos años, porque la verdad que lo que está haciendo no lo hace nadie, ningún dirigente, ningún presidente de gobierno, ni primer ministro, ni hace nada, ni alerta nada a su pueblo y en este caso siempre el tema de la homosexualidad aparece en primer plano como si Cuba se hubiese detenido en el tiempo y no se hubiese avanzado y hay que decir, y él mismo lo señala, todo el avance que está teniendo en Cuba este tema y ya prácticamente bueno, eso quedó en el pasado, se ha superado, él reconoce que incluso en la misma fila de los revolucionarios había esos prejuicios en la homosexualidad producto de las tradiciones, hay que ver de dónde viene Cuba, en la sociedad machista, en la sociedad, o sea que la revolución no inventó la homofobia, no la inventó, ha luchado y lucha por erradicar igual que el racismo, no inventó la revolución el racismo, eso hay que ver la historia y entonces bueno, como él plantea en la actualidad, bueno, el tome de la homosexualidad tiene una presencia importante en Cuba y se destacan las acciones que lleva adelante el Centro Nacional de Educación Sexual, CNSEC, que dirige la socióloga Mariela Castro, el Fidel también señala que él, si hay que asumir alguna responsabilidad él la asume la de él y hay que, no le va a echar la culpa a otro y hay que tener en cuenta esos años también en Cuba de guerras, del imperialismo, de ataques constantes, de bloqueo y que bueno, que no se le prestó suficiente atención a este tema porque tenía tanto y tan terribles problemas, problemas de vida o de muerte que no se le prestó atención sobre todo escapar a la CIA que compraba tantos traidores y a veces la misma gente de uno no era cosa sencilla pero bueno, él asume la responsabilidad y con mucha ética, con mucha firmeza, con mucho valor como siempre lo ha demostrado o sea que es un tema que los grandes medios recurren a él porque parece que no tienen otra cosa. Sí, Lázaro, mira, cuando yo, bueno, reflexiono sobre este tema que es un tema pues muy interesante, pues bueno, decir una cosa que es lo que siempre estamos diciendo y es un poco lo que le da sentido a nuestro programa y es que las personas que miran a Cuba desde fuera sin un conocimiento pueden ocurrirse escuchando todas estas cosas pensar dos cosas, primero, que la homofobia en Cuba comenzó con la revolución cuando realmente no ha sido así, o sea las personas que conocemos el país sabemos la manera en la que vivía la homosexualidad cubana en los años 50, en los años 40, o sea, de qué manera y realmente lo que se puede decir es que en los últimos años de revolución, bueno, en los 50 años de revolución prácticamente se ha dado una evolución continuada y paulatina y que no se ha detenido de la aceptación del tema homosexual y la otra cosa, bueno, pues la gente podría pensar que la revolución fomenta la homofobia cuando realmente tampoco es así. Yo en mi vivencia personal he tenido delante de mí por ejemplo cuando yo era un adolescente en los institutos donde yo estudié los críos que éramos tan gamberros a veces por las noches había personas que le pegaban a homosexuales que habían allí a chicos que eran, bueno, pues ni siquiera habían salido del armario eran simplemente chicos que podían parecerle amanerados a alguien y ese que le pegaba no era el más revolucionario ni mucho menos era el más abusón de allí, o sea que al final esa actitud homófoba no era una actitud que viniera impulsada por un pensamiento político revolucionario ni mucho menos venía impulsada por su propia manera de entenderlo y otra cosa muy interesante es que ahora con todo este con el discurso bueno, con la entrevista de Fidel y todo esto me he encontrado yo a personas en Cuba que eran personas bastante homófobas que ahora se están como quitando la culpa de encima y se le están echando a Fidel no, no si el culpable de todo esto es Fidel o sea yo no tengo nada que ver con esto No 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 No